No, no hay que pensar en eso, hay que pensar en positivo, optimista, que no... Es una vacuna más, como lo hemos aplicado todos los años, nos vacunamos con la N1H1 y nos vacunamos con la anti-N1H1. Pero esto es diferente, ¿no? Es una vacuna más, para un virus más, así que bueno. Lo que pasa es que tiene una repercusión mundial donde... ¿Cómo van a ser los controles? Los controles, ¿por vacuna? No, seguro que la gente que tenga algún síntoma va a informar al lugar de vacunatorio o referente de salud un síntoma de leve, en un grado severo, según lo que suceda. Así que bueno, esperemos que todo se haga bien. Gracias. No, a ustedes. Gracias.